La coordinación es una capacidad física complementaria que te va a facilitar realizar movimientos más ordenados y dirigidos mejorando la técnica de carrera o el gesto técnico. La coordinación complementa las capacidades básicas que es fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad para hacer de los movimientos gestos deportivos. Todos estos detalles suman y la coordinación en carrera es uno de los tantos factores que condicionan el rendimiento en carrera y además ayudan en la prevención de lesiones. La labor de la coordinación es vital en el entrenamiento ya que si eres un corredor coordinado vas a ser más eficiente por ser mejor técnicamente. Esto se traduce en que optimizarás la energía y por tanto retrasarás la fatiga lo máximo posible. Además de mejorar la coordinación también conseguirás una figura estética corriente. La coordinación es importante pero sin duda lo es más importante para las carreras en trade. La coordinación adquiere aún más relevancia ya que las condiciones son mucho más cambiantes que en una carrera normal. La mejora de la coordinación hará que se reduzan notablemente el riesgo de esguinces en tobillo. Uno de los puntos claves para mejorar la coordinación en corredores es incidir sobre la mejora de la movilidad del tobillo la cual se ha ido perdiendo por el uso del calzado en nuestra vida diaria. Esto es clave para que tengas un tobillo reactivo y que seas tú el que empuje al suelo y no al revés. Además la falta de movilidad del tobillo está relacionada con una mayor incidencia de las lesiones. El mecanismo es muy sencillo, si el tobillo no se mueve bien va a afectar a la articulación superior que es la rodilla y hasta a su vez a la situada más arriba en la cadera. Los ejercicios que estás viendo en video te van a enseñar cómo ir al grano para entrenar la coordinación. Existen muchos ejercicios para trabajar y mejorar la coordinación pero estos son uno de los más importantes. Pruébalos, seguro que te van a ayudar a mejorar y disfrutar más de nuestro deporte. Sigue disfrutando el video y me despido, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!